¡Suscríbete al canal! ...con la información más importante sobre el medio ambiente en el departamento. Realizamos este programa en directo desde el estudio de nuestro canal regional Telepacífico con todas las precauciones y atendiendo a las directrices del gobierno nacional para la contención del virus COVID-19. Estos son nuestros titulares. Así quedó el ecoparque de las Garzas. La CBC invirtió mil millones de pesos de la sobretasa ambiental que pagan los caleños para mejorar las condiciones ambientales y educativas de este estratégico pulmón verde en el sur de Cali. Cerca de 10 toneladas de residuos dejan al año turistas en Pance. ¿Cuántas personas pueden disfrutar al tiempo de este lugar sin que deje de ser un paraíso? CBC y Univalle se unen para realizar estudio que determinará la capacidad de carga de este popular sitio ecoturístico. Recorrimos las obras de la troncal oriental del Mío. En este tramo no se intervendrá el separador central y la reposición de árboles será del 100%. Resguardo indígena Triunfo Cristal Páez junto a la CBC siembran casi un millar de árboles incluidas 50 palmas de cera en terrenos que estaban degradados. Por la cuarentena los niños no han podido elevar cometas, pero en la Unión están haciendo molinetes con materiales reciclados. El director de la CBC entregó hoy al alcalde de Cali la sobra de adecuación de infraestructura que mejoraron las condiciones ambientales y educativas del ecoparque Lago de las Garzas. Más adelante les presentaremos una entrevista mostrando esta intervención. Por ahora queremos contarles que cerca de 10 toneladas de residuos dejan al año los turistas en Pance para determinar cuántas personas pueden disfrutar al tiempo de este lugar sin que deje de ser un paraíso la CBC y la Universidad del Valle se unieron para realizar un estudio de la capacidad de carga de este popular sitio ecoturístico. Los resultados permitirán ordenar y planificar la actividad turística. En medio del relajante sonido de las aguas cristalinas del río Pance, el director de la CBC, Marco Antonio Suárez, y el rector de la Universidad del Valle, Edgar Varela, firmaron un contrato interadministrativo con el que se hará un estudio de capacidad de carga para el corredor del río Pance y su área de influencia. Una noticia muy positiva que la comunidad nativa del corregimiento de Pance celebró. Estamos muy, muy contentos. La comunidad de Pance desde hace muchísimos años viene haciéndose llamado para que Pance pueda tener un estudio de capacidad de carga. Estamos súper contentos porque Pance requiere de este tipo de iniciativas, de este tipo de estudios, para poder permitir esa conservación y ese disfrute de manera sostenible. ¿Pero en qué consiste un estudio de capacidad de carga? ¿Cuántas personas pueden visitar y pueden estar en el ecosistema sin que lo lastimen, sin que lo dañen? Eso es vital porque nos va a ayudar a tomar las decisiones, tanto a la autoridad ambiental como a la autoridad administrativa para establecer en un momento y decir, hasta ahí pueden llegar tanta cantidad de personas, tantas áreas son susceptibles de este número de turistas. Nosotros vamos a trabajar en cuatro grandes áreas. Un área va a trabajar todo el tema de transporte, movilidad. Un segundo asunto es el ecoturismo mismo. Hay también un estudio de carácter socioeconómico, que lo va a liderar una profesora de la Facultad de Economía y vamos a hacer también un estudio más de tipo ambiental, que es el marco general de lo que es el estado actual de la cuenca. Se promedia que anualmente el turismo le deja al río Pance cerca de 10 toneladas de residuos sólidos, por lo que con este estudio, que tendrá una inversión de 430 millones de pesos, se establecerán acciones de manejo que permitirán ordenar y planificar la actividad turística y posicionar el turismo de naturaleza en la zona. Se espera que los resultados de este importante estudio en el que se verá beneficiado el río Pance estén para el mes de diciembre. Desde la vereda San Francisco, en el corregimiento de Pance de Cali, Denise Alejandra Gómez, Informativo CBC. Y hablando de ecoturismo, gracias a una inversión de 50 millones de pesos, se busca impulsar el ecoturismo y la conservación en el Parque Nacional de las Heliconias. Se espera que el sitio esté listo para el público ahora que se acerca el fin de la cuarentena. Además, se trabaja en la recuperación de germoplasma de especies propias de la zona. A siete kilómetros del municipio de Caicedonia, en la vereda Limones, funciona el Parque Nacional de las Heliconias, un centro de educación ambiental donde se cultivan y exponen flores exóticas. Primero, hicimos una inversión de 750 millones que aportó la corporación al municipio, debidamente sustentado, debidamente gastado. Vemos que efectivamente se hizo un oso eficiente de ese recurso. Y como premio a eso, estamos aportando el estado de 50 millones más adicionales para una inversión de 800 millones de pesos en total con el Parque de las Heliconias para que sigan con la recuperación ambiental del sitio. Aquí, la Alcaldía de Caicedonia y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC, trabajan mancomunadamente para convertirlo en un lugar de promoción del turismo de naturaleza y conservación de las especies nativas de la zona. Yo quiero agradecerle a la CBC, al doctor Marco Antonio, por la confianza que nos ha dado en darnos esta ayuda para seguir realmente mostrando lo que el valle es y lo que queremos, ser a nivel nacional como un departamento verde y como es mi municipio, como ambientalista, que siempre lo he dicho, por un valle verde y productivo cuando está la asamblea, y ahora es por un valle verde caicedonito. Con este convenio también se busca promover el ecoturismo y la educación ambiental en unas instalaciones adecuadas y propicias para recorridos a través de senderos. Desde el Parque Las Heliconias, en el municipio de Caicedonia, en donde la CBC está haciendo importantes inversiones, para el informativo CBC, Hernandario Hernández Jaramillo. Recorrimos con funcionarios de CBC las obras del tramo 1 de la troncal oriental del Mío. Metro Cali dice que no se intervendrá el separador central y la reposición de árboles será del 100%. Funcionarios de la regional suroccidente de la CBC estuvieron en las obras del tramo 1 de la troncal oriental del Mío, que conectará el norte con el sur de Cali a través de la autopista Simón Bolívar. La visita de control y vigilancia tenía como propósito verificar que se esté cumpliendo con lo requerido del permiso de aprovechamiento forestal otorgado por la corporación. Digamos que se divide en varias partes, pero una de ellas es corroborar que la intervención sobre los árboles se realice sobre los que fueron autorizados, que no se intervengan a árboles que definitivamente no estaban contemplados en la resolución. Es importante hacer claridad que la CBC, durante todo el proceso para el otorgamiento del permiso, siempre busca reducir la posibilidad de hacer la intervención forestal. De acuerdo a lo revelado por Metro Cali, el proyecto mantendrá las zonas verdes y será ambientalmente sostenible. Hemos definido como una determinante de diseño no intervenir el separador central a lo largo de todo el proyecto, sino utilizar uno de los carriles ya existentes para el solobús y solamente vamos a hacer unas intervenciones de carácter forestal donde están las estaciones como tal. Y además en estas estaciones las intervenciones van a ser mínimas, dado que los vagones van a ser muy pequeños. Durante la visita a este primer tramo, que corresponde a 8.8 kilómetros del corredor vial de la calle 70 entre la terminal Menga y la terminal Calipso del sistema, le preguntamos a un transitante de la zona cómo ve la intervención arbórea realizada para la obra. Yo paso mucho por aquí porque fue el deporte y yo trabajo vendiendo ambientadores, entonces esta es una vía que me lleva directo a la casa. Yo pensé que visualmente se ve muy bien. Otro aspecto a resaltar es que dentro de esta obra del tramo 1 se hará una reposición arbórea del 100%, es decir, que por cada árbol aprovechado se sembrará otro en la misma área con el fin de mantener la zona intacta en cuanto a cantidad de árboles. Y escuchen esta noticia. Acompañamos la siembra de casi un millar de árboles, entre ellos 50 palmas de cera, por parte del resguardo indígena Triunfo Cristal Páez en Florida y la CBC, todo ello en terrenos que estaban degradados por la acción del hombre. Continúan uniéndose actores sociales a la estrategia Valle Más Verde. Esta vez la comunidad de los caleños perteneciente al resguardo indígena Triunfo Cristal Páez en Florida, junto con la CBC, sembraron 970 árboles, entre ellos 50 palmas de cera. El día de hoy estamos sembrando palma de cera, estamos sembrando aliso y roble. Estas tres especies son propias de acá, de estos sectores montañosos de Colombia. Y estamos sembrando dos especies también muy importantes que a pesar de que no son de acá, pero son importantes para el tema ecosistémico que es el aliso japonés y el urapano. La samaria fue el previo escogido para realizar esta actividad. Anteriormente aquí se desarrollaban actividades que alteraron el ecosistema en el sector y hoy en día el resguardo lo ha destinado para conservación. Antes de que esto pasara a mano de las comunidades indígenas, pues aquí se hizo mucho corte de madera para comercializar cuando era de anteriores dueños. Después cuando ya estuvo en manos también de los cabildos, que hubo una época bastante complicada, pues también de los cultivos ilícitos. En esa época fue la época de los cultivos de amapola y todo eso. Entonces cuando vimos que eso como que estaba perjudicando el tema del agua, entonces decidimos pues como resguardo, como cabildo, como comunidad, pues también dejar esto quieto. Con esta siembra no solo se contribuye al aumento de cobertura vegetal, sino a la conservación de las cuencas hidrográficas, del agua, los bosques, las franjas forestales protectoras y ecosistemas estratégicos que son importantes para el abastecimiento de agua de la población. Estas siembras permiten también promover los corredores biológicos que en cierto punto se han perdido y que son corredores biológicos importantísimos para diferentes especies de fauna propias de la región. Desde la parte alta de Florida, Paula Sepúlveda para el informativo CBC. Ya ha llegado la hora de actualizar nuestro sembrómetro. Hasta este martes 25 de agosto, la CBC y sus aliados han sembrado 37.255 árboles y 513.000 alevinos en esta campaña hacia un valle más verde que cuenta con el aporte de Smurfit Kappa, Ejército Nacional, Policía Nacional, Audubon, Gobernación del Valle del Cauca, la campaña nacional Sembrarnos Une, la Reserva Natural Nirvana y Celsia. Para seguir esta campaña y saber cómo hacer parte de ella, ingrese a vallemasverde.com. Ahora nos vamos a una hora de pausa y al volver les presentaremos el concurso de ringletes, bolinetes o veletas con el que se busca reemplazar a las cometas para los niños que están en cuarentena. Y luego el director de la CBC habla de la intervención que hizo renacer el ecoparque Lago de las Garzas. Ya volvemos. Gracias por seguir allí. Una de las actividades tradicionales que por esta época se han visto truncadas por cuenta de la pandemia del COVID-19 es la de elevar cometas. En el municipio de La Unión, la Casa de la Cultura Municipal está promoviendo un concurso para que las familias construyan molinos de viento, molinetes, ringletes o veletas con materiales reciclables. El mes de agosto es conocido tradicionalmente como el mes de las cometas. A causa de la aparición del COVID-19, todas las actividades han tenido que reinventarse y esta no es la excepción. En el municipio de La Unión, la Casa de la Cultura Municipal está promoviendo un concurso que pretende incentivar en las familias la construcción de molinos de viento o veletas con materiales reciclables para así aprovechar los fuertes vientos que llegan por esta época. El concurso se llama Molinos Ateños de Colores. Estamos invitando a todos los chicos de las instituciones educativas a que realicen molinos en papel o en material reciclable. Lo que estamos buscando con esto es que en vez de irse la gente a elevar cometas por la problemática que tenemos aún del COVID-19, los estamos invitando a que elaboren molinos y ecueren la fachada de su casa. Se puede utilizar toda clase de elementos reciclados, cartón, papel, botellas plásticas y aquellos materiales que se tienen en los hogares y que merecen un segundo uso. A esta iniciativa se han vinculado las instituciones educativas involucrando no solo a los niños, sino a todos los integrantes de la familia. Estoy muy contento con todos los padres de familia porque han respondido muy bien, muy bien a todos los trabajos que se le han puesto. Les ha gustado porque pues como ustedes pueden ver, no se puede salir, no pueden estar los niños juntos, es un riesgo diferente a lo de la salud. Entonces ya con lo de los molinos de viento, cada cual los puede hacer en su casa. Molinos, cometas, haciendo tareas, me ha parecido muy divertido porque lo colocamos en el viento. La final del concurso será el 30 de agosto, donde se premiarán a las 10 familias que mejor decoren sus fachadas. Esta estrategia fue bastante bien recibida entre la comunidad, pues es una combinación de medio ambiente, cultura, unión familiar e inclusión. Los operativos para prevenir el tráfico de flora y fauna no se detienen. Acompañamos un puesto de control móvil de la CBC, el Grupo de Protección y Servicios Especiales y Ambientales de la Policía Nacional en el municipio El Cerrito. Con el fin de prevenir el tráfico de flora y fauna silvestre, la CBC y el Grupo de Protección y Servicios Especiales y Ambientales de la Policía Nacional realizaron una jornada de operativos móviles de control y educación ambiental desde el corregimiento Santa Elena hasta el Pomo, en el municipio El Cerrito. Hacer un llamado a la comunidad, ya que hemos recibido denuncias de que están realizando estas prácticas indebidas de comercialización de fauna silvestre. Recordemos que esto es un delito, puede ser judicializado, es una muy mala práctica, los animales tienen que estar en su hábitat. Esta iniciativa busca controlar y crear mayor conciencia sobre el respeto por la flora y la fauna silvestre, así como sensibilizar a las personas sobre el comercio ilegal de fauna y flora maderable mediante un trabajo en conjunto CBC y Policía Nacional. En este momento estamos entre los municipios de Ginebra y Cerrito en asocio con la CBC, haciendo esta clase de campañas de socializar a la gente, de que denuncie y evitar la caza y evitar la comercialización de animales silvestres. En estos puestos móviles, funcionarios y uniformados se acercaron tanto a conductores particulares como a pasajeros para transmitirles el mensaje ambiental, pues la idea es fortalecer la importancia y la necesidad de trabajar de la mano de la comunidad para crear redes de informantes y de apoyo que promuevan dicha conciencia en pro del ambiente y los recursos naturales. Tengamos presente que ahorita en época de cuarentena o de aislamiento preventivo obligatorio por la cuestión del COVID, hay personas inescrupulosas que están traficando estas especies del sector del pomo. Los invitamos a no tener especies silvestres como mascotas y recuerden que traficar especies silvestres es un delito. La regional centro-sur de la CBC seguirá realizando los puestos de control en diferentes puntos de su jurisdicción, desde el corregimiento del pomo en el municipio del Cerrito y de Alí Herrera, informativo CBC. Ahora nos vamos a unos breves mensajes y cuando regresemos en la entrevista de la semana, las obras que hicieron renacer al ecoparque, el lago de las Garzas. Ya volvemos. La pandemia nos ha enseñado que debemos cuidarnos, pero también debemos cuidar al planeta. Por eso hagamos disposición responsable y adecuada de tapabocas, guantes, recipientes de alcohol y frascos de antibacterial. Recuerda, deben ir a la caneca, no a la calle. CBC, más cerca de la gente. ¡Qué bueno que siguen con nosotros! Tal como lo habíamos anunciado, en este segmento hablaremos del renacimiento del ecoparque, el lago de las Garzas, y por qué hay que ir a visitarlo. Wilson García habló con el director de la CBC y el alcalde de Cali sobre la intervención en ese sitio. Hola Liliana, un saludo muy especial a usted y por supuesto a todos los televidentes de nuestro canal regional telepacífico y a todos los seguidores del informativo de la CBC. Como lo hemos venido anunciando, tenemos un invitado muy especial para la entrevista de la semana. Nos acompaña el señor director de la CBC, el doctor Marco Antonio Suárez Gutiérrez, aquí desde el ecoparque, lago de las Garzas. Director, bienvenido al informativo. Gracias Wilson, un saludo especial para ti y para todos los vallecocanos. Bueno, y es importante empezar hablando de algo que fue noticia la semana pasada justamente por la incidencia y la importancia, y es el estudio de capacidad de carga de PANSE que se firmó allá en la cuenca del río PANSE con la Universidad del Valle. Director, ¿por qué es tan importante este estudio? Mira, lo primero que hay que entender es que PANSE es patrimonio ambiental de todos los caleños, y una de las promesas que se hizo fue que íbamos a hacer un estudio de carga. ¿Qué es un estudio de carga? Es que determinemos cuánta capacidad soporta de visitantes y de personas el ecoparque sin que se vea afectado el ecosistema. Eso es fundamental. Eso nos va a poder ayudar para tomar decisiones a la autoridad ambiental como a la autoridad administrativa, y en un momento determinado decir, estémonos quietos en el parque porque necesitamos que él se recupere solo en el tiempo. Pero había que hacerlo con una entidad seria, una entidad responsable, una entidad que tuviera los conocimientos técnicos suficientes que nos diera la garantía de que ese estudio iba a ser un estudio sólido. ¿Con quién lo vamos a hacer? Nada más y nada menos con la universidad de la región más prestigiosa que es la Universidad del Valle. Director, ¿cuándo se piensa culminar este estudio? ¿Cuándo lo tendremos listo? Este estudio tiene que estar listo a 31 de diciembre del 2020, pero no es solo el estudio de capacidad de carga, también van a hacerles un análisis de cómo es la afectación del ecoturismo en la zona, pero también vamos a crear un programa de turismo sostenible ambiental con enfoque en el aviturismo. Es decir, sí al turismo, pero al turismo organizado, al turismo responsable, al turismo que no deja una huella negativa en el ecosistema. Exactamente. Esto tienen que entender los caleños que es por el beneficio de todos. Es que tenemos que pensar que PANCE no es solo ahora. PANCE hay que dejarlo para las futuras generaciones. Y esto va a establecer un control, pero un control de protección al ecosistema. Bueno, director, y seguimos en PANCE, pero más en la parte baja. Estamos aquí justo en el ecoparque Lago de las Garzas, donde en horas de la mañana hicimos ya la entrega oficial a la alcaldía de Cali, la CBC a la alcaldía de Cali, de este emblemático sitio. Director, ¿por qué es tan importante este lago? Mira, esto hace parte del complejo de humedales lénticos de la parte baja de PANCE. Todo el ecosistema está conectado. Este es un corredor que nos conecta con el Distrito Regional de Manejo Integrado PANCE. Nos conecta con el Parque Natural Nacional Farallones, que nos sirve muchísimo para el desarrollo de la biodiversidad. Todo el ecosistema está conectado, por lo tanto hay que protegerlo totalmente. Mira lo que estamos haciendo. Estamos protegiendo la parte alta de PANCE. Ya declaramos el DRMI, que todos conocemos. Vamos a empezar a proteger toda la parte baja y vamos a crear ahorita Corazón de PANCE, que es un proyecto que vamos a sacar. La CBC junto con la alcaldía de Cali. De tal manera que vamos a proteger todos esos santuarios ambientales que tiene la ciudad de Cali. Y como lo he dicho, es una fijación que tengo, que es volver a Cali un santuario ambiental de Colombia. Por eso estamos haciendo obras en toda parte de Wilson. En el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente, que son tan importantes para proteger nuestra ciudad. ¿Qué se hizo aquí, director, en términos de intervención, tanto en infraestructura gris como en espacios verdes? Mira, se recuperaron más de 1.644 metros cuadrados. ¿En qué? En el auditorio donde se van a dar las capacitaciones de educación ambiental, en las baterías, en los centros de atención. Pero algo muy importante, también se hizo una recuperación ambiental con siembra de árboles, con la conexión hidráulica que tanto necesitaba la laguna. E hicimos lo que más nos gusta, sembrar árboles y sembrar vida, porque sembramos hoy también 3.000 peces que tanta falta le hacía a nuestro lago aquí. Eso que usted menciona de la conexión hidráulica, ¿por qué es tan importante para esta humedad, director? Es fundamental porque eso permite la oxigenación del humedad. Por lo tanto, permite que surja la vida de manera adecuada. Permite la conexión con los demás afluentes que están cercanos a la zona. Eso es vital en un ecosistema como este. Pero más aún, debemos estar orgullosos porque está en la Comuna 22. ¿Y por qué lo digo así? Porque es una comuna privilegiada por todas las especies que tiene. Más de 214 especies entre mamíferos, aves y peces que están al servicio de todos los caleños. Quiero invitar a todos los caleños a que vengan aquí, al ecoparque Lago de las Garzas. Es de todos los caleños. Vengan con sus familias, con sus hijos a disfrutar de este espacio tan hermoso. Bueno, y justamente usted lo decía, la entrega de este ecoparque al municipio de Cali, pues fue recibida en cabeza del señor alcalde de Cali, el doctor Jorge Iván Ospina Gómez. Escuchemos lo que dijo el alcalde cuando recibió estas importantes obras. Gracias, CBC, por entregar esta oportunidad ambiental a la ciudadanía, por haber remozado y mejorado este Lago de las Garzas en la Comuna número 22, un espacio para la biodiversidad, para la pedagogía, para la educación en materia ambiental. Queremos compartirle a la comunidad que se trata de un humedal, se trata de un bosque y se trata de un espacio para protección de flora y fauna. Aquí van a encontrar ardillas, guatines, iguanas, mariposas, aves, pero ante todo van a encontrar vida. Y yo quisiera invitar a la comunidad a que conozca este parque. Regresamos con nuestra entrevista de la semana con un invitado muy especial, el director general de la CBC, el doctor Marco Antonio Suárez. Director, ¿cómo se concertan estas obras? ¿Quién las define? ¿De dónde salen los recursos? ¿Cuánto se invirtió puntualmente en este ecoparque Lago de las Garzas? Mira, los recursos son de los caleños, son de los impuestos que pagan los caleños de la sobretasa ambiental. ¿Cuánto se invirtió? Mil millones de pesos. Pero esos mil millones de pesos fueron concertados con la autoridad local d'Agma, con el municipio y obviamente la corporación. ¿Qué hicimos con ellos? Hicimos un renovado parque Lago de las Garzas. Lo recuperamos totalmente. Es un ejemplo de cómo mantener todos nuestros espacios verdes de la ciudad. Esta vez en el sur de Cali. Ya hicimos una intervención en el oeste con el parque Lineal, hicimos una intervención con el parque San Antonio en el occidente de la ciudad. Hemos hecho obras de gestión de riesgo que protege la vida y los bienes de las personas. Y vamos a seguir entregando obras con la sobretasa ambiental para que los caleños sepan de qué manera se están invirtiendo sus impuestos y que se está haciendo de manera eficiente con gobernanza ambiental entre Dagma, municipio y CBC. Bueno, director. ¿Y cuándo la gente podrá empezar a disfrutar este ecoparque? ¿Y quién quedará a cargo de su administración, de su mantenimiento? El ecoparque lo va a administrar el Dagma. Hoy lo hemos entregado oficialmente al municipio y al Dagma. A partir de la primera semana de septiembre ya el parque estará abierto a todo el público. ¿Qué queremos? Que todas las personas de la ciudad vengan aquí, a este parque, en la Comuna 22, al sur de la ciudad, vengan con sus familias. Ahora que se va a aminorar un poco lo de la pandemia, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad, vengan con sus niños, vengan con sus familiares, con la gente de la tercera para que disfruten de este espacio amplio, abierto, que respiren aire puro, que disfruten de nuestra diversidad que es tan hermosa en este sitio. Pues bien, esta es una importante noticia para los caleños, para los vallecaucanos. Director, muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista de la semana. Qué bueno poder cerrar una noche con estas noticias, con información de carácter positivo, con información que nos invita a vivir la vida de una forma distinta, con mucha responsabilidad y sobre todo con amor por nuestro planeta. Muchas gracias, Wilson. Un saludo especial a todos los vallecaucanos. Y vengan a este hermoso parque de las Garzas que es de todos los caleños. Liliana, esta es toda la información desde el ecoparque Lago de las Garzas al sur del municipio de Santiago de Cali. Continúe usted con más en estudio. Muchas gracias, Wilson. Se nos ha terminado el tiempo por hoy. Agradecemos su compañía. Y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7 y 30 de la noche en el informativo CBC. También pueden seguirnos en Cuentos Verdes y a través de las redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com barra informativo CBC. Sigan en Sintonía de Telepacífico y recuerden que en la CBC seguimos comprometidos con la vida. Hasta la próxima. Informativo CBC. Otro compromiso con la región. Un saludo inc another. 十 просين en el corazón. La región de los guiongales아니amos. Gracias.